Cadesur sigue creciendo y por eso celebró su llegada a Buenos Aires de Punta Arenas. Este domingo junto a sus clientes desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se realizó una feria comercial con actividades para todos los miembros de la familia y grandes ofertas exclusivas. En la actividad de este domingo estuvo presente la administración, junta directiva y personal administrativo, además de la colaboración de las casas comerciales como patrocinadores de esta actividad. Los asistentes contaron con variedad de degustaciones, entre ellas el desayuno con café y también el gallo pinto, almuerzo con un delicioso arroz con pollo y una deliciosa sopa azteca, parrillada y muchas rifas de canastas de productos de marcas patrocinadoras. La idea de abrir el punto de venta los domingos surgió de la solicitud de los mismos clientes que en varias ocasiones resaltaron la necesidad de poder realizar sus compras ese día. El premio mayor de esta celebración fue una pantalla de 32 pulgadas entre todas las personas que realizaron una compra mínima de 10 mil colones. Los más pequeños se divirtieron con payasos, pintacaritas, golosinas, juegos, show de magia, piñata y muchas cosas más. Cade Sur trabaja todos los días para brindar un mejor servicio, precios competitivos, variedad de ofertas y productos de excelente calidad para todos sus clientes. Todos los vecinos de Buenos Aires y zonas aledañas pueden visitar y comprobar el ahorro en Cade Sur con los mejores precios de nuestra zona. El horario de Cade Sur Buenos Aires los días domingo será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cade Sur Cade Sur ¡Gracias!